Bienvenidos Morros a otra edición más de Cuarto Freedom, el vlog donde hablamos de la cheva artesanal de Baja California y México, puro artesanal compas. Esta vez me acompaña mi compa El Ferny. Yo soy el negrito, como están Morros, como les va? Pasando calores, volviendo fito, pero no se puede decir a fálico masculino. Paliendo chorizo, condimentado. Para que te enagruen palabras blancas que no se vean tan feas. Palabras tristes que en tu mente divina compa. En esta ocasión tenemos una colaboración de Cervecería Morenos e Insurgente Morros. Este es una Double Dry Hop Lager Pill Lager. Entonces quiere decir que tiene elevadora Lager, por lo peor me imagino que no es imperial, así que debe ser que 5 o 6. Tiene 6% de alcohol que dice. Puede catabularse con una... Y doble lúpulo Dry Hop. Entonces me imagino que ha de ser una chingüadería. Morenos está muy fuerte, obviamente Insurgente no se mete con cualquiera diríamos. Entonces me imagino que la calidad de la chela va a estar buena. He escuchado unas cosas, de hecho tiene que ver con un mes que salió. ¿La chela? ¿La chela? ¿Un mes? Por ahí ve. Por ahí creo que no tiene fecha, no tiene fecha de cuando salió, pero he escuchado buenas cosas. Dicen que está bien blica. Aparte, cualquier cosa que sea Double Dry Hop va a estar bastante chingón. Quiere decir que se le he echado lúpulos dos veces durante la primera o segunda... No, en la segunda fragmentación. Exacto, entonces pues bastante cargada de aceites de lúpulo, muy aromáticos. Ah, muy aromáticos. Está súper aromáticos. El record es bien aromático. Pero el lager como es súper refrescante, entonces una chela seca, refrescante. Va a estar bien bueno. No, va a estar bien refrescante y aparte pues la etiqueta dice todo. Acá son playitas y un pinche sunset. Ándale. Se siente así como un playero. No, no, como pasar en la playita y estar pisteando esta mano. Escuchando reggaeton. Reggaeton, güey. No, no, no. Escuchamos unas buenas roles en las playeras. No reggaeton. ¿Cuánto? 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 Es una lata de 16 onzas, güey. Pero no está tan cara. No, no está bien. El precio está súper bien. Si fuera 4.5 o 4.5 de alcohol, entonces ya haría, güey. Sí, 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 sí. Pues aquí marca... No, no tantas tanto, güey. Marca. Ahorita va a venir champaña. Ahorita marca 6% de alcohol, güey. Sí, sí, sí. Entonces marca el review, pero seguramente pues es un... ¿Para qué te gusta el review de cuánto, güey? Con el dry hop, ¿cuánto? ¿Cuánto le calculas? Eh, yo diría que va a ser unos 40. Sí, yo le calculo unos 40 y 50, güey. 40 y 50. Entonces te vas a... una cerveza totalmente, este... Muy aromática y una cerveza totalmente loculada. Ahí está. Todo así es bien. Eh, sigue, sigue. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bueno, de lo que se mira, a un color súper amarillo. no dorado, sino más como pálido, bastante pálido poca carbonatación efervescencia, una espuma mínima, mal agitarse si se hace poquita corona medio dedo más o menos, hace mira superficial, un poquito turbia o sea no está completamente clara, pero los lúpulos si brincan del vaso no, si claro, hasta que huele totalmente una cerveza totalmente aromática como me da una esencia a piña a piña tiene como una sensación de dangness si, a piña guayaba, unos trópicos así súper jugosos un poquito de motita bastante verdes y me da notas aromáticas como de pasto como recién corta si, si, si pero no totalmente una cerveza con aromas a frutas tropicales piña hasta esta guanábana guanábana se da como unos aromas a guanábana entonces los lúpulos aquí dice Nelson Saubens Citra el Nelson Saubens es bastante conocido como un lúpulo que te da notas como a uva verde a vino blanco ese tipo de notas, así secate si se nota o sea, porque es un aroma bastante distintivo que te da así como si, como sacatito mojado motita si, el sacatito mojado mojado o recién cortado así que un sacatito bien aromático uno de mis lúpulos favoritos de hecho nos vamos a dar el gusto nos vamos a dar el gusto salud salud frío no, super refrescante con una, con un retrobojo totalmente ulupulado wey los sabores súper limpios clarita la cerveza bien presente o sea, el aroma se traduce al sabor a la carbonatación creo que si acaso me gustaría un poquito más todavía para abrirlo un poquito más pero está súper refrescante la chela los lúpulos súper presentes casi nada de la malta poquito a lo mejor galletita o saladito o algo así saladito sobre todo galleta saladita nomás para balancear un poquito lúpulo para cargarlo si así es y sobre todo por ejemplo así como la estás como olfateando es el saborcito si, si, si o sea, bien rico, refrescante, bien traducido y sobre todo por ejemplo a mi me rejan mucho esa parte fresca y lúpulada en el retro gusto y sobre todo ese aroma de que cuando la estás tomando te está refrescado tanto como en la forma del gusto como en el olfactor wey por 55 pesos es una ganga es una ganga es absolutamente una ganga tiene buen nivel tiene buen nivel esto lo vuelvo a demostrar yo creo que yo me quedo con 4.5 tulips es una cerveza sumamente refrescante es muy rojada wey un peo lager de casi mujeres yo no quiero escuchar esta mano wey es un estilo y Ringo apenas está como sacándome aquí otra wey que se llama lagers IPLs que les dicen no mames está muy 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 pisteable yo creo que la raza que no está está bloqueada con una cheva artesanal le va a encantar esta wey ¿cuánto le diste? 4.5 4.5 4.5 a 4.3 ay fácilmente le podría dar 4.5 yo creo que esta va a ser la mejor IPL que voy a probar de México en los siguientes dos años wey fácil hasta que la línea llega o sea está súper bien lograda marca la pauta y más allá probablemente la mejor chela que he probado de morenos aparte es que Whitland sacó una de Ricky from Down Under o no sé qué onda que era una de aquí esta es esta marca wey esta marca tan cabrón el lúpulo y la presencia del lúpulo y lo clarito que están los amores está bien cabrón está súper bien hecha está muy bien lograda y sobre todo que va evolucionando por ejemplo ahorita que ya está tomando una temperatura más alta me están dando notas aromáticas como hasta de como de debe salir un poquito más el pinito ah pinito, madera wey y pues esta la conseguimos por 4 grados no Java? no, en madero ah madero que son los lugares aquí los bares de cerveza artesanal en Iguana a lo mejor está en el cactus también si seguro que traen el cactus 4 grados 4 grados que son los grandes los lugares tienen me imagino que no va a durar mucho del mercado pero si la encuentran ahorita no se que duelen mucho la rosa que sabe chévere la bola se la va a llevar y sobre todo que por 55 pesos 16 once está para tener un 6 está para tener un 6 muy bueno luego con este calor bueno morros ahí estamos ahí esta la reseña de esta chelota Double Dry Hop como se llama? Summer Paradise de Morenos y Insurgente muy bonito el logo Morenos y Insurgente de nuevo destrozando corazones corazones paladares y todo los ares del mundo así es morros pues síganos en nuestras redes sociales este Instagram Facebook este Twitter pues póngale ahí algún comentario denle incline a la campanita porque nos siguen y escuchen nuestras este nuestras opiniones si debe ser otra cosa pero pues ahí estamos en contacto y cualquier cosa pues algún comentario cualquier duda adelante morros estamos Peace Namaste Baby Chau